Estas son las noticias más importantes del deporte para este martes. Soy Roberto Avelace y vamos a comenzar hablando de la Azulita Sub-16, que está disputando un torneo de un CAF amistoso que se realiza en Honduras y no tuvo el mejor arranque o el arranque deseado, ya que El Salvador terminó perdiendo 2-1 ante la selección de Panamá. José Rodríguez fue el héroe para los canaleros al marcar un doblete. Primero al minuto 84, empató El Salvador por intermedio de Kevin Mejía, sin embargo, sobre el final al 94, un error del portero salvadoreño Hamilton Lemus le dio el balón para que José Rodríguez terminara marcando el 2-1 para la victoria de la selección de Panamá. El Salvador volverá a jugar mañana, lo hará ante Honduras en el centro de alto rendimiento de Olimpia y el partido está programado para disputarse a las 3 de la tarde. Por otra parte, en la Liga Nacional de Fútbol también hubo actividad donde el equipo de Aguachapán sigue sin poder conseguir buenos resultados, ya que terminó perdiendo 3-1 ante Cabañas. Daniel Barrera terminó marcando un triplete para el equipo de Cabañas que se impuso 3-1. William Reyes marcó el único gol por los Aguachapanecos. También tenemos información importante en cuanto a los jóvenes que participan del programa Valores y Oportunidades de la Liga que se ejecuta en los diferentes municipios de El Salvador. Y es que hubo mucha alegría, nerviosismo y emoción durante la despedida de los 24 niños de las academias sociodeportivas ya que viajaron a Los Ángeles de San Rafael en Segovia, España para participar del primer campus internacional que se desarrolla desde el 17 al 25 de octubre. Para elegir a estos 24 niños se evaluaron muchos criterios de participación sin embargo, algunos muy importantes eran el promedio académico, el talento deportivo y también el perfil de aprovechamiento de estos jóvenes. Vamos a continuar en el ajedrez porque ya tenemos campeones nacionales. Alex Ibarra venció en la séptima ronda. Sebastián Guevara ganó el Campeonato Nacional Juvenil de Ajedrez 2022 en la categoría absoluta sub-18. Ibarra llegó sin margen de error y consiguió la victoria. También en esta categoría hubo 34 ajedrecistas y según los resultados finales hubo un empate de 5.0 puntos en el segundo al séptimo puesto por lo que se aplicaron los criterios de desempate. Eso es lo sucedido en el ajedrez. También ya arrancó una nueva jornada de la Liga de las Estrellas en un partido emocionante en el Ramón Sánchez Pizjuán. Ese día terminó empatando uno por uno con el Valencia. Edinson Cavani había adelantado el conjunto Che a los 6 minutos sin embargo, Eric Lamela no empató al 86. Parecía que el Valencia se llevaría la victoria. Sin embargo, Gallán terminó fallando un penal al minuto 101 ante Bono, el portero de Sevilla, por lo que el encuentro terminó uno por uno. Y antes de despedirme, también este día es importante porque arranca la nueva temporada de la NBA. A las 5.30 de la tarde los 76ers se enfrentarán a los Celtic y a las 8 de la noche el duelo estelar entre los Lakers y los Warriors. Soy Roberto Abelar. Siempre recuerden estar pendientes de nuestras redes sociales para mantenerse bien informados de todo el acontecimiento deportivo.